Música Nos organizamos en nuestra comunidad Campo del Cielo Este, por ahora está presente como 10 comunidades Y bueno, mañana llega más gente Como hoy actividades de más gente Pero están ya breves minutos Ya que una hora y media o una hora Empieza ya a organizar Va a cumplir 15 años de actividad Durante todos los años nosotros realizamos Los encuentros provinciales de dancistas Por ahí se componen 95 grupos de danza O sea, 95 directores en cada grupo de danza A veces 80, a veces 100 Así que los 15 años queremos festejar Mira, yo tengo la idea de que cuando empezó En el primer encuentro que se realizó Juntamos 900 personas Y por ahí los años como que por ahí se merman los números Por ahí 500, por ahí 300 La gente viene de distintas zonas De Ibarreta, de Bartolomé De toda la región En Abagán Acá en el norte De otras comunidades De Juárez también Cada grupo tiene su estilo como danzar Cada grupo de danza Tiene un director y un subdirector Y cada presentación tiene su estilo de bailar Presentar delante del Señor Como un símbolo de agradecimiento Que nos da siempre Por eso la razón siempre Agradecerle a Dios Que de todas formas Nos entregó cada talento Cada cuerpo de danza Que hoy Ha llegado la fecha más importante 15 años Es mucho Mucho significado Y bueno Gracias a este encuentro de danza Que siempre se hace En nuestra comunidad Histórico ¿De qué se trata tu danza? Esta honra para La gloria de Dios Bueno, ¿cuánto tiempo te llegó a prepararte también? ¿Cuántos meses? Hace mucho Bueno, ¿cuántos son en el grupo? Somos 19 Bueno, ¿qué significa para vos este encuentro también? Hace rato que no podíamos danzar Compartir también con otros pueblos ¿Qué significa para vos Diana? O sea, nosotros estamos adorando a un Dios Que hizo nuestra vida